Más testimonios, Carlos Praino, por favor. Bien, estamos con José Emilio Hernández, arquero de Piriápolis. Un gol de otro partido, un verdadero golazo. Abrió el encuentro, después no pudieron tener quizás una primera mitad buena. Le costó generar. Contanos un poco el análisis que hacés vos de la primera parte. Hola, Carlito, es un gusto hablar contigo. El gol, pienso que el que conozca en la cancha también puede incidir, ¿no? Pienso que fue un golazo. Bueno, después no pudimos entrar en el segundo tiempo. Intentamos con nuestras armas. Creo que hicimos un papel digno igualmente. ¿Qué sentís que cambió en el segundo tiempo para que aparezcan esas jugadas que en el primer tiempo no aparecieron y costó? Y pienso que Barrio Olímpico se metió un poco atrás, ¿no? Jugando un poco con el resultado. Nosotros hicimos variantes buscando tener esa entrada en ofensiva. Lamentablemente no se pudo, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Si se puede rescatar algo positivo de esta derrota, ¿es que el grupo está parejo y están en carrera? Sí, sí, lo mismo que te acabo de decir. Intentamos, sabemos que son así la serie. Un gol es un cambio muy grande en un partido. Y bueno, a tratar de corregir para lo que viene. Gracias, José Emilio. Un abrazo. A las órdenes. José Emilio Hernández, arquero de Piriápolis.